Hola, en este vídeo te quiero mostrar cómo yo limpio mis lentes antes de cada rodaje. Lo primero obviamente es retirar la tapa y el parasol, y el primer paso es tomar nuestra pera. Les recomiendo que tengan una pera de tamaño grande, porque estas soplan mucho más fuerte. También venden ahora unas peras electrónicas, y también hay unos sprays como de aire compreso. Ahí ustedes vean cuál es la mejor inversión que quieren hacer para esta. En este caso, esta que es de marca Giotos, que es la grande, funciona súper bien porque sopla bastante fuerte. Entonces lo primero, vamos a soplar siempre con el lente mirando hacia abajo, para que la gravedad elimine los objetos que están pegados y se vayan hacia abajo. Tratar de hacerlo de manera fuerte y abundante. Y recuerden, mirando hacia abajo, porque si lo hacemos mirando hacia arriba, al soplar puede que los elementos suban y vuelvan a caer en el lente. El segundo paso, tengo un lens pens. Este lens pens tiene dos lados. Tiene un lado que es un cepillo, y al otro lado es como un pañito. En mi caso utilizo el pincel, para retirar las partículas que posiblemente estén pegadas. Lo hacemos de manera en círculos, del centro hacia afuera, de una manera muy suave y cuidadosa. Con esto puede que algunas partículas se hayan soltado, así que nuevamente vamos a soplar. Ahora, voy a utilizar este tipo de papel, que se llama papel tisú, para lentes. Este es marca Rosco. Este es el que me gusta utilizar a mí para limpiar mis lentes. Voy a retirar un papel. Y generalmente utilizo un papel por lente. Tanto para el lado frontal y para el lado reverso. Con un solo papel tengo para un solo lente. Lo primero que vamos a hacer con este papel es doblarlo de la siguiente forma. Y lo vamos a empezar a arrugar de esta forma. Hay que arrugarlo bastante para que el papel se ponga sedoso, para que se ponga mucho más suave. Arrugarlo nomás hasta que lo sintamos suave. Una vez que ya sintamos que está lo bastante sedoso, suave, lo volvemos a abrir. Lo expandimos. Y lo vamos a doblar. Una vez. Otra vez. Y otra vez. Lo doblamos en tres partes para que quede de este tamaño. Ahora hay que aplicarle un líquido para limpiar lentes. En mi caso utilizo este que es de la marca Card 6. 6. Dice líquido para limpiar ópticas. Este dispensador funciona como un spray. Entonces las partículas salen así como un spray. Es muy suave. En este caso lo que hago es no ponerlo cerca. Sino que lo alejo. De esta forma. Y le tiro un chorrito de spray. Ahí. Unas dos veces. La idea es que no quede mojado el papel. Sino que quede con estas partículas líquidas. Pero no mojado. Y ahora vamos a limpiar el lente. Dando círculos suavemente del centro hacia afuera. La idea es que veamos que el lente quede totalmente limpio. Puede haber casos donde tu lente tenga una marca de dedo con grasa. En esas ocasiones, si es que no te funciona, no te sale todavía, le puedes aplicar un poco más de líquido. Y ahí lograr sacar totalmente la grasa que está pegada a tu lente. Listo. Entonces hacemos este mismo paso con el lado reverso de nuestro lente. Exactamente lo mismo. Finalmente podemos terminar con un último soplido. Y ya podemos colocar nuestra tapa. Pero antes de colocar la tapa, asegúrate de que esté limpia. Lo que podemos hacer es soplar también la tapa. Y pasarle algún pincel que no sea el mismo que utilizamos para limpiar el cristal. Puede ser uno de estos. Yo me compré en Mercado Libre estos pinceles que son para detailing. Para los autos vienen tres. Y los utilizo solamente para limpiar tapas. Para limpiar el cuerpo del lente. Funcionan bastante bien y no rayan nuestros elementos. También me sirve para limpiar la cámara. Por ejemplo, ahí donde está el ventilador. Con cuidado siempre. Que esto no ingrese hacia adentro. Sino que esto es totalmente superficial. Y obviamente el cuerpo de nuestra cámara. Eso sería todo. Y como último te dejo un tip. El sensor de tu cámara es algo muy delicado. Por eso yo siempre te recomiendo que vayas a un lugar a limpiarlo. Te comento que si tú tienes un equipo Sony. Puedes ir directamente a la tienda Sony Kennedy. Para exigir tu limpieza gratuita de sensor. Lo mejor es que lo haga un profesional. Pero siempre van a haber casos donde nuestro sensor puede tener alguna pelusa. Y en esas ocasiones lo que podemos hacer. Y lo que se recomienda es retirar la tapa. Y que la cámara mire hacia abajo. Y podemos soplar fuertemente. Hasta que esa partícula se haya ido. Así de simple. Ahora si tu sensor está sucio con grasa con una marca de dedo. Te recomiendo que lo lleves a Sony Kennedy. Y exige tu limpieza gratis.